Bueno, Doc, ¿en qué tema nos va a meter hoy? Yo creo que... Ahí está. Sí, sacando dudas, porque hubo muchas preguntas. Ah, está buenísimo eso, está buenísimo. Como que las que se repetían y como las que son más fáciles de explicar son las que elegimos. Consulta al especialista versus consulta en internet. Está bien eso, ¿no? Está muy bueno. Y es como que está ahora muy en boga, ¿no? Yo creo que los otros días lo dije. Porque esto de las videollamadas, que para mí, una opinión muy personal, tiene que ser absolutamente pasajero. Y no puede ser nunca porque la medicina es el contacto, la semiología, el ver al paciente, el escucharlo, su tono de voz, su mirada. Son todas, a ver, la facie de dolor. Sí, sí, sí. Se habla de la cara que tiene la persona cuando le duele. Entonces esto de la videoconsulta o telemedicina... Se para, se para. Y debe ser algo pasajero. Bueno, preguntitas. Inyecciones de vitaminas para las varices. ¿Qué sería? Mirá, yo creo que en internet la gente lee mucho, ¿no? Sí, sí. Muy fácil, el acceso es muy rápido. Está en todos lados, está acá en el teléfono. Está en todos lados, exactamente. Pero nadie controla lo que se escribe. Sí. Porque no hay un comité editorial. A ver, yo fui presidente de la revista argentina de flebología, de la especialidad de la sociedad, director, perdón, durante seis años. Y cuando se manda un trabajo, se escribe, se lee, y hay un comité que analiza, que primero analiza la metodología y después analiza el contenido. Pero hoy cualquiera puede escribir cualquier cosa en internet, ¿está? Porque lo que es... No hay nadie que controla. No hay nadie que controla. Entonces podemos encontrar todo y haber cosas realmente, a ver, maravillosas. Sí. Vamos a decir maravillosas porque esto prometía la curación de la varice, que se iba a ir achicando y que las vitaminas hacían que la pared de la vena se fuese tornando con más fuerza, más musculosa. Entonces iba retornando a su estado anterior. Anterior. Normal. Además prometía una mejoría completa porque esas vitaminas además servían para todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Mentira. Por supuesto que es mentira. Vena que está enferma, vena que no se recupera. El ejemplo más común es cuando se infla un globo, desinfla en el globo y no estaba igual que antes. Bueno, así es. Otra pregunta que esta es muy común, esta la hemos recibido muchas veces. ¿Las varices se pueden eliminar definitivamente? No, la enfermedad no se cura. Se curan las varices que tiene el paciente en este momento con el avance de la enfermedad, pero la enfermedad, la enfermedad varices, insuficiencia venosa, síndrome varicoso, no se cura. Ni yo, ni nadie. Ni nadie. Como no se cura la hipertensión arterial, como no se cura la diabetes. Se controla. Usted va a estar tratado, vamos a acompañar la enfermedad. Yo te puedo curar de pendicite auga. Sí. Porque te enferma de pendicite auga, se opera y te puedo jurar que no vas a tener nunca más una pendicite auga. Pero no de varices. No, porque no te van a hacer otra pendicite, pero las varices es una enfermedad crónica y es una enfermedad evolutiva. Bueno, otra, esta también es tremenda porque uno la ve por todos lados. Cremas que borran varices y cicatrices. Y crema que vos te pones y te desaparece la varice. El tema, sí. Creo que lo hemos hablado infinidad de veces. Tocaste otra, cicatrices, estrías, varices. Es como que entra todo en un paquete de promesas y de milagros que por supuesto no es real. Y es como que a mí me produce cierta pena, ¿no? Porque si vos ves en este momento que la gente no concurre al médico por todo lo que sabemos, porque tenemos miedo, porque el sistema de salud está colapsado, porque están para atender COVID, se han multiplicado, triplicado las ventas de estos productos. Y si vos ves, hay cada vez más propaganda. Sí. ¿Y por qué no lo pensamos al revés? Mirá lo lindo que sería ese dinero que se gasta si se volcase realmente el medicina que sirve. El dinero ese que va a productos que no sirven, que no van a hacer nada, hacemos todo un paquete y ese dinero lo trasladamos a la medicina real. Sería maravilloso. Entonces la gente también tiene que... Y si no, no habría enfermo de varices. Claro, me hubiese puesto una fábrica de pastillas. De crema. Claro, una fábrica de crema, exacto. Bueno, hablando de cosas mágicas, los remedios caseros efectivos para las varices. Y yo creo que esto sigue siendo muy difícil de desterrar. Cuando el paciente, la persona tiene alguna dolencia, antes de llegar a la consulta con el médico, va a hacer de forma consciente o inconsciente algo para generar alivio, mejoría. Y esto también varía mucho en las zonas, ¿no? Sí. Lo que es una urbe, una ciudad cosmopolita, a lo que es el campo y a donde hay menos acceso, a donde tiene más peso, ¿está? Sí. Las creencias naturales o de antaño o curanderismo o magias tienen más peso y son más utilizadas. Pero todavía yo las escucho, te digo a diario, a diario en el consultorio. Y creo que va a llevar, no sé, no sé si va a llevar mucho tiempo o nunca se va a erradicar esto. Y qué decirte, llegamos a un momento que los médicos creo que si esa práctica no es dañina, no es nociva, ¿y qué la haga? Porque también tiene un impacto psicológico de mejoría para la persona. Mientras se está tratando, eso llegamos. Claro, haciendo lo que tiene que hacer y ayudándose. Exactamente. Doctor, ¿qué enfermedades asociadas a las varices hay que uno puede identificar? Enfermedades dermatológicas, eczema, tumores de piel, artrosis, enfermedades osteoarticulares. Entonces, vos pensás que en esa pierna marrón, que no está ulcerada, ponele que no está ulcerada, pasa lo mismo abajo, o sea adentro. Adentro. Entonces, esa articulación del tobillo está fija. El paciente, vos le haces mover y no puede rotarlo porque se llama anquilosis. Anquilosis es la articulación que se pegó. Se pegó. Entonces, ese paciente, al no mover el tobillo, no mueve los músculos de la pantorrida porque no hace la caminata con el impulso. Se atrofia. Entonces, tiene menos músculo en la pantorrida, tiene menos ayuda a la vena para mandar la sangre para arriba, entonces tiene aún más varices. Entonces, todo está relacionado con todo. A ver, el paciente no es una pierna. El paciente no es un corazón que va al cardiólogo. El paciente es una persona que tiene cabezas, que tiene manos, que tiene piernas, que tiene sentimientos, que tiene moral, que tiene todo. Todo junto. Y realmente es así y no debemos perder eso. Mucho menos, creo que esto y este momento nos va a dejar enseñanza y nos va a dejar a todos secuelas. De alguna medida, algunas secuelas psicológicas, aunque no nos hayamos enfermados, nos va a dejar este momento. Sí, todos vamos a salir a ver ya. Sí, sí, sin duda. Gracias, Doc. A sus órdenes. Nos vemos, gracias.